¡Vino KOFAY! ¡Yo me estoy esperando! ¡Este Pokémon KOFAY! ¡Vino! Es el combatero que roba Estás de suerte, amigo, porque lo vas a volver ¡Está listo KOFAY! ¡Timer, por favor! ¿Señor listo? Erika, Erika, ¿tú puedes grabar para tener backup, por favor? Sí, estoy grabando, estoy grabando ya Ok, nice, gracias ¡Wow, qué bonito se ve ese Cerulech parado! ¡Míralo! ¡Wow! ¡José! ¡Mijol! ¿Qué? ¿Tú estás viendo, José? ¿Estás listo? Sí, sí, sí ¿Te preguntó? Sí Se me cayó el mao saliendo del disco, ok, ok, ya dale ¡Suerte, chicos! ¡Loco! Pero esa Volcarona no se queda ¡Claro que no! ¡Ah, no! ¡Se va a quedar! ¡Ah, no! Ni el Threads, ni el Threads Se están preguntando por el equipo, lo King Leader Él va a querer romper con Volcarona Sí, sí Ese Vax Calibur Thermal Exchange ¿Tiene algo que decir la Volcarona? Eh, y... Y... Y hacer mucho a mí Sí Aquí hay un Zoroark, espérense Aquí va a haber ganas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Zoroark de Brian! ¡Jajajajaja! ¡Mariano no el silo, ya ya Brian el silo! ¡Briyan el silo, ya! Brian sabe con qué va ¿Todo Orrk? Ese es el Orrk Ese es el Oroark ¿Es el SHINee de Alamo Mara? Iron Threads ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¡Lemencluto! ¡Ay, Dios mío! ¿Y mi matella sabía mi nickname? No, no se veía mi nickname No se guardan los nickname cuando uno sube el equipo Aparentemente Mi oricorio se llamaba Distinguida El Garganacle se llamaba El Minerale Rilaboo se llamaba Monkey Tentacle se llamaba Blooper Duraludon se llamaba Soon to be Bridge Y Iron Valiant se llamaba Definitely not a Psychotype Ah, ya, ya, ya Bueno, no vamos a ver de algunos Porque en verdad no sacaste el Valiant Un nasty plot, ya, 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 eso es Flip turn Esto está bien Qué raro que no lo trajo ni Space ni Scarf Sí, diferente para él Siempre lo trae con un Choice Item Sí Oye, él me clonó el nombre Qué dolor de cabeza Voy a tener que sacarlo aquí porque también Suspite Sí, 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 sí Es que se te asoro Arque jodón, porque Yo no sé por qué hizo esa vaina Perdí la ilusión Es que él no tiene la oportunidad de setearse ¿Qué le esperaba? Entra, confundirte, darte un golpe que tú no te esperas Él esperaba un Wish Él esperaba un Wish Un Wish o algo de eso Él esperaba que la Lomomola se fuera sin el flip turn Porque el Zorro es que es más rápido y le puede hacer un Grass Knot Y le puede hacer mucho daño Knock off Pero es que no sabía que era Zorro, ¿verdad? Ah, bueno, sí Pero Greninja lo prende Greninja, Greninja, Greninja Greninja lo sigue Greninja lo prende Y Greninja es Protean Le puede dar Grass Knot O sea, él no operaba No, pero Lomomola es pila de tanque Pero pila Ay, no, pero también físico Yo creo que es un tanque físico no especial Entonces tú ves a un Greninja Sí, sí Pero lo que tiene es pila de vida, en verdad Está dominando, Mariano Sí, 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 no Sí, sí Yo creo Y creo que fue por error Porque Déjame ver Si Greninja lo mataba de un solo Hágalo, Mónomola Déjame ver Blissey Come on, ok Pero Blissey es una pared No importa No A la Mónomola no tiene casi De 80 defensas 45 defensas Lo que tiene es 165 de vida Sí, sí ¿Y cuánto pesa? Greninja, oye Pesa 70 libros Greninja Specs Le hace 86 mínimo 102 máximo Pero tiene Regenerator Pero Pero cumplió un riesgo Como quiera Para quedarse Y tiró un flip turn Ahí Brian no esperaba Eso Yo estoy seguro Que Brian no esperaba Ese flip turn Por eso fue que le dio Nasty plot Ok, le tiró Sacky noise No te puede curar Blissey Pero no como que Primarina Vaya hace mucho Ay, Dios mío Lo nickname Lo nickname Ese Seismic Toss Está haciendo un ching De más Al Primarina Lo previene De que haga un sub Y el Blissey Es tanque especial Definitivamente Entonces Claro Obvio Es un Blissey No está haciendo nada aquí Brian no está en nada Él debería sacarlo Llevar Sácale a Rebarum Por ejemplo Sí, sí Sí, sí Aquí el Breno Que está cogiendo daño De Grady Ahora ¿Con qué tú muertes Ese Blissey Con Con cualquier ataque físico Tú lo toca Con un ataque físico Que Blissey se murió Lo mira mal Por el lado físico Exacto Tiene cinco Defensa física Y Rebarum Ay no Que eso no va a hacer nada Brian Falló Ay, falló Pero no Muevelo de ahí Para que no te paralice Sí, por favor Por favor Pero en verdad De todas las Pokémon Que él tiene El mejor que se puede paralizar Es Primarina Porque el niño es rapidísimo Soraya es rapidísimo Yo paralizaría La vagina que limpia El copo de nieve No El copo de nieve Es un papel Lo único que tiene De salvación Es su velocidad Ese Ese Rebarum Lo más seguro Tiene un chat De shift gear Entonces Lo que mejor Le puede paralizar Es a Primarina Ahora Ya yo entiendo Que lo que quiere hacer Brian Brian También Le hace contra A la gorda Porque No va a dejar curarse Es cierto Pero No puede hacer No puede hacerle Casi daño Y Blizzy Con Stagmit 2 Le quito un 23 Con un solo boost Y el Ciel se sigue boosteando Es cierto También Pero Pero que Stagmit 2 Hace mucho más daño Stagmit 2 Hace mucho más daño Ese 27 No va a dar Ver Uy perfecto Se acabó el pleito Llegué Ahora Diciendo la verdad Mirando el equipo Del Mariano Yo no sé Qué es lo que hace Primarina Quíbala Quizá Pazera No Cerulech Cerulech No Cerulech Tiene buena defensa especial Por eso estoy diciendo No sé qué hace Primarina Y ahora fue que Empecé el pleito O sea Bueno sí Tú no sé Siete la última Él entra facilita Con el El que se llama Cerulech Pero es el Iron Threat Es que ¿Por qué Él hizo eso? Eso es un dolor De cabeza Pero exactamente Por eso mismo Yo lo pensé Yo pensé En hacer Pero Ahorita se confunde El mismo Yo no le hago Mucho gusto Primarina Quiro Yo pensé En hacer eso Pero después dije Me ha divertido De poner A mi poco Soror Ay paralisao Pero ¿Es el Granillo O es Soror Porque A este punto No sabe Es Soror Que Rin ya no ha cogido daño Que Rin ya no ha cogido daño Ese Soror Sí, ese Soror Primarina Primarina para bien Álvaro Carono El Threats Este Wow Ay no Qué bien Wow Qué bien Este La respuesta Para el Soror Que se lo ha sacado Dos veces Si es que siquiera Él sabe que el Soror Tiene que saberlo Por la vida Tiene que saberlo Por la vida Ay no Falleció Iron Threats Mató Soror Soror Ay 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 Y Sike Me sorprende que 60 segundos Brian 60 segundos Me sorprende que Ese Iron Threats Sea más rápido Que el Soror Porque el Soror Tiene base speed más alto Ese Iron Threats Tiene que ser Jolly ¿Está más paralizado el Soror Sí 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 Me olvidé de eso El Soror ¿Por qué? Pero Erika ¿Y ese Oricorio? ¿Y qué fue lo que tú hiciste? El Oricorio sweep Lo que yo quería hacerle a Rubén ¿Lo logré? Espera Espera Hablamos de su ahora Hablamos de su ahora ¿Por qué? Esto Ok Entiendo el porqué Pero no lo comparto Si el Plincheaba Y se jodía Pero no Si Flincheaba Se jodía Yo saco Yo saco esto huyendo Porque eso tiene prioridad En curación Drayden Kiss Prioridad Trayage Trayage ¡Oh! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Loco, otro sweep El de Boosters Ay, 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 ay Como es la favela Yo estaba esperando Que trajera a Confe Confe El, el, el El, el El counterea Esa vaina feo, feo Con el Reverb Room El cambio ya Oh, light screen Verdaderamente Oh, light screen Ok 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 Confe Una vez yo estaba jugando Random Y un pana tenía Está válido el light screen Porque tiene Haze Ahora yo voy a Reverb Room ¿Por qué su Confe Se llama a lo mola? Él le mezcló Los nicknames a todo Para ver si alguien Se confunde así Que por leerlos rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí en verdad Son unos tigres Que le gusta jugar Vagina sucia Otro Ay dios Otro Má Esa volcarona Blizzy Está paralizando el equipo completo Oye Esa volcarona Yo lo estoy viendo Late game Quiverdance Y Ghost Lo veo Lo veo Lo visualizo ¿Sabe quién también? El Cellulet Va a sacar Dao Sí, es verdad Ay coño Míralo ahí Míralo ahí Ven, ven Ahora Uy, uy, uy Es de Blizzy, bro Eso no es Cellulet Es de Blizzy Sí, sí Swords Dance Sí, sí Yo no sé Es de Tera de Brian Es de Tera de Brian Sí, sí Tera, espérate, no Rebarrum Ok, ok Y a Shift Gear Tera Shift Gear Si es un Tera favorable Con las pantallas Y a rogarle a Dios Que no te paralice Tera Water Yo lo llevaría Yo me la Tera Water No Tera Fire Tera Fire No, y si esa buena Tiene Flash Fire ¿Qué tú haces? Te paralizo No creo que lo llevo No creo que lo tenga Flash Fire Yo lo llevo Flash Fire A veces I-Fi Yo 90% Accrate High Horse Quick Armor Se murió Espérate, espérate Espérate Loco Y en todos los casos ¿Por qué él cambió a Binance Si le había hecho Poltergeist? El Brian Como que se recuperó Un poco aquí Y está ganando Tera Mariano Fumble Así feísimo Sí, sí Eso fue como El que puso la pantalla Si yo llegué tarde El copito de nieve El copo de nieve Ay, ay Que no me acuerdo Cómo se llama ¿Cómo que se llama El copo de nieve? El para Ay, Dios Otra vez Jodiendo No lo para Está bien Pero siempre va a ser El mismo porcentaje Porque es Por el nivel Ay, mi madre Y ahora No es por el nivel Hace pelado Siempre la misma cantidad De Tóxico Pero tiene Natural Cure No vale de nada Ah, es verdad A mí siempre se me olvida Que Luise tiene esa habilidad Esa es la que él tiene Puerta Puede ser Un K-Sealer Sí, sí Él tiene Natural Cure Lo más seguro Tenga Natural Cure No le hizo daño Míralo No, pero después No le hizo daño De oposible Voltaron No va a ser But Poison El Brian Tiene que atacar aquí Y rogarle a Dios Que no se paralice Él tiene un ataque Aquí Porque Seismic Esa es pasé 27% O 28% ¿Tiene un ataque Tiene un ataque Digo ¿Qué fue? Él está Willing to lose El Terracapitan Oh, Bargain shot Eso no sirve de nada Porque Seismic hace daño Fijo Sí, pero Sale de él No tiene que hacer Un cambio Es el pivote Es el pivote Es el pivote Diablo Eso es lo que él quería hacer Hace rato Hace consecutivo Paralyzed Paralyzed Ok El fuetazo que viene No hay nada No, él no puede spamear Eh, eh Glade Rush Glade Rush Porque está en la confe No, pero viene un fuetazo igual No, no, mola Bicycle Crash Bicycle Crash Ay, no Solo para Javier Algo Flute Hay que salir Pero Bax Calibur no prende Iron Head Sí, él lo prende Sí, él lo prende Wow Es lo que un papel Es un papel Creo que no le un papel Del lado físico Pero el lado físico Tú lo soplas ya Sí Ay, no Ahí es que se setea Ahí es el que cuando él se setea Bueno, espérate Esto va a ser juego mental Ay, no Ok Ahora él puede salir O tira Haze No, pero tiene Haze Tiene Haze Y lo aguanta Tiene Haze y lo aguanta Él está aparente Haze Si aparente Haze Sí, sí, sí Bueno, que ahora es un tanque especial Se fue de una Rey Marinita Fiery Dance Fiery Dance Le salió el búho Ay, se setea Se setea Ay, mi madre Kika Train Ay, no Anótelo, anótelo Uno Érate Érate El Granilla es Scarf Y hace un crítico Y lo matan un solo Confíen Y es físico Y es físico Y es físico Confíen Scarf Scarf físico Y es 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 físico Confíen Confíen El timer El timer Este no es Scarf Este es bandas Yo sé, yo sé Pero él lo ha callado Ay, no Ay, no Volcarona lo hizo De nuevo Le quito el invito A Bray Lo hizo de nuevo Ese que le quite ese invito No me gusta, no No me conviene No, no No, no El grupo 3 Espérate, espérate No hay sweep Todavía No hay sweep Si el Vax Calibur Se le oprimero Es porque esto no es Scarf Surf Burning Water Giga Train No, no lo mata No lo mata No lo mata Recupera vida Recupera vida Recupera vida No lo mata No lo mata Lo mismo Lo que nos lo guanchó Tío, que diferente Acabó esto Se acabó lo que se daba Ya, ya, sumalo a los cinco Que se acabó ¿Alguna vez tiene que pararlo? Yo, Dios mío Loco, loco Mariano se me salvó Por ese terremoto Que él tiró ¿Qué? Todos conmigo Todos conmigo Para el último Uy, le tiró Y allí a mitad Del pleito Uy Cinco Diablo, Dios mío Otro sweep Más de Volcarona Volcarona Ghostburn Wow, Dios mío